¿Cómo formar preguntas en inglés con el verbo to be? En este caso es is, porque estamos trabajando solo con el verbo to be, que puede ser is o are. Luego tenemos estas tres palabras. Lo siguiente que vamos a colocar es el nombre. En este caso, an. También lo puedes reemplazar por un pronombre, pero no te quiero complicar. Is an. Luego vamos a colocar el pronombre y al final nuestro sustantivo, que ya viene con el signo de pregunta. Y sería, is an your sister? Is an your sister? Es Ana, hermana tuya? Is an your sister? Vamos al segundo ejemplo para seguir aplicando este concepto. Tenemos I, late y am. Como te dije en el ejemplo anterior, vamos a necesitar primero nuestro verbo to be. Entonces colocamos am. Luego necesitamos nuestro pronombre, I, y al final el complemento. Y tenemos am I, late. Puedes repetir conmigo, am I, late, am I, late. ¿Qué quiere decir? He llegado tarde, am I, late. Ok. Vamos a seguir trabajando con ejemplos. Este es un poquito más largo. Lo hemos venido trabajando en el grupo de WhatsApp. Is number, telephone, your... Y aquí hay un número de teléfono. Nuevamente necesitamos primero el verbo to be, que en este caso es is. Luego el pronombre. Is your... Nuestro sustantivo. Is your telephone number. Y al final, el complemento con nuestra pregunta. Nuestro signo de pregunta. Y nos queda. Is your telephone number, 987-821? Is your telephone number, 987-821? Ok. Puedes repetir siempre después de mí para que practiques la pronunciación. En este ejemplo tenemos From are you wrong. ¿Cómo vamos a ordenar la pregunta? Nuevamente necesitamos el verbo to be. Are... Nuestro sujeto. Are you... ¿Sí? Y los que ya han practicado las preguntas en los videos anteriores les voy a dejar también para que vean las preguntas en presente simple. Are, que es nuestro verbo to be. You, que es nuestro sujeto. From... En este caso tenemos una preposición. Are you from Rome? Y el complemento que ya cuando va con nuestro signo de pregunta nos indica que va al final. Podemos repetir la frase Are you from Rome? Are you from Rome? Eres tú de Roma. Ok. En el de aquí estamos practicando con el estado civil. Yo te recomendaría que pongas el video en pausa para que intentes hacerlo tú mismo y luego retrocedas, le des play y cheques si te salió bien. Ok. Entonces, necesitamos el mismo patrón el verbo to be are nuestros sujetos Are you? Y en este caso el estado civil que viene ya con el signo de pregunta y nos indica que con esto terminamos la frase Are you single? Puedes repetir conmigo Are you single? Are you single? Eres soltero o soltera ¿Qué te parece este ejemplo de aquí? Italian Are you? ¿Cómo harías la pregunta? Según lo que hemos estado viendo y te recomiendo nuevamente que lo pongas en pausa Are nuestro sujeto You y al final el complemento que va nuevamente con el signo de pregunta podemos repetir Are you Italian? Are you Italian? Eres italiano ¿Eres italiana? A ver aquí te dejo un reto un poquito más grande All years you are fifteen Fíjate el que tiene el signo de pregunta es el que va al final Ok Muy bien comenzamos entonces con nuestro verbo to be Luego colocamos el sujeto Are you? Luego colocamos la edad Are you fifteen? Y cuando hacemos la pregunta en cuanto a la edad Years old y nos queda Are you fifteen years old? Are you fifteen years old? Muy bien ¿Qué te parece este último ejemplo? Viene aquí la información del trabajo Jobs or occupations Doctor You Are Recuerda que este siempre va al final Muy bien comenzamos entonces con el verbo to be Are Nuestro sustantivo Sujeto Are you? Y cuando hablamos de ocupaciones siempre usamos a o an el artículo a o an y nos queda Are you a doctor? Podemos repetir Are you a doctor? Are you a doctor? Excellent Estoy segura que este ejercicio te va a ayudar mucho a que tengas el concepto de cómo crear preguntas en inglés utilizando el verbo to be Segundos antes que finalice el video vas a encontrar el video sugerido y al costado un circulito en el cual se encuentra mi foto si le das click al circulito estarás automáticamente suscrito o suscrita y no olvides darle click a la campanita para que tengas la notificación de audio y puedas saber cada vez que coloco videos te agradezco mucho por tu atención el día de hoy Bye Bye